Los resultados de Naturgy del primer trimestre del 2022 muestran un modesto avance en el EBITDA ordinario del más 4%. Por el lado positivo destaca el fuerte incremento en el precio del gas natural, la revisión de tarifas de redes en Latinoamérica, la nueva capacidad en renovables y la apreciación del real brasileño y del peso mexicano frente al euro. Estos factores positivos han permitido más que compensar los impactos negativos derivados de un menor factor de carga en renovables, unos menores ingresos regulados en redes en España, la finalización del gaseoducto del Magreb y menores márgenes de comercialización. Estos resultados son muy coherentes con la única guía que ha dado el equipo gestor para el conjunto del año 2022, que es llegar a un EBITDA ordinario al menos en el mismo nivel que el 2021. Este más 4% de momento es coherente y permitirá alcanzar las guías de final del año. Por otro lado, la operación de escisión del grupo en dos, por un lado los activos regulados y por otro lado los activos liberalizados de generación y comercialización, esta operación se ha paralizado y esto es debido a la incertidumbre imperante ahora mismo en el escenario energético. Tras estos resultados mantenemos la recomendación de venta con el precio objetivo de 28,1 euros por acción. Los motivos, pues en primer lugar unos ratios de valoración exigentes. El ratio PER 2025, que es hasta donde llega el plan estratégico del grupo, se sitúa cerca de 20 veces, que es bastante alto. En segundo lugar, un limitado potencial de revalorización a nuestro precio objetivo, ya que la acción cotiza a unos niveles muy cercanos a nuestro precio objetivo. En tercer lugar, una menor liquidez tras la OPA de IFM y es que el free flow se ha reducido a la mitad y ahora es tan solo del 15%. Y en cuarto lugar, pues una rentabilidad por dividendo menos atractiva que otras empresas del sector. Se sitúa en el entorno del 4% mientras que otras empresas del sector pues dan más de un 6%. Muchas gracias.